¡Ya, doctor! Dígame, por favor, ¿qué tengo? ¡Besito muy mal! Mira, mira, te voy a explicar. Tienen reniticitis aguda grave, Ortiz. ¿Pero qué es eso? ¡Yo también tengo de mí, bebé, bebé! ¡Tú no tienes nada! ¡Tú te estás burlando de mí! ¡Mira, mira! ¡Escucha, escucha! ¡Te estás burlando de mí! ¡Marita! ¡Me tragué un moco! ¡Te suspere muy fuerte! ¡Me fue un moco! ¡Qué asco, heroso eres, doctor! ¡Ya no quiero que me atienda con esta persona acá cerca! ¡Es verdad! ¡No nos atienda con esta persona! ¡Dígame de qué me voy a morir, por favor! Te vas a morir de soledad. ¡No soy Timmy! ¡Es verdad! ¡Me equivoqué! ¡Perdón! ¡Te vas a morir de... ¡Ajá! ¿De qué me voy a morir? ¡Dígame! ¡Ya no lo sé! ¡No sirves para nada, doctor! ¡Me voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos acá! ¡Vámonos! ¡Estoy con Crepe! ¡Y lo único que me dice es que no sabe cómo me voy a morir y todo por tu culpa! ¡Qué tonto! ¡Yo te puedo decir morita! ¡No! ¡No quiero que me digas nada! ¡Aléjate! ¡Ay! ¡Pero yo quería morita! ¡No quiero! ¡A ver, señor! ¡Usted! ¿Cuánto es? ¡Verdad! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Es 20.000 millones de dólares! ¡Vale! ¡Que le pague su mamá! ¡Adiós! ¡Es verdad! ¡Que le pague su hermana! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡De hecho, ¿sabes qué? ¡Esto le pasa por tonto! ¡Me lo llevo! ¡Ay, hubiera colombiana! ¡Usted puede! ¡No, bueno! ¡Ahí lo dejo! ¡Lo siento! ¡Discúlpeme! ¡¿Qué?! ¡Es verdad! ¡Disculpe, señor! ¡Nos vemos, pues, mijo! ¡Déjate hablar! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Pero por qué no puedo hablar así morita! ¡Ven, Timmy! ¡Ven, morita! ¡Téntate acá, Timmy! ¡Téntate acá! ¡Aquí estoy, Cousita! ¡Ay, qué bonito! ¡Oye! ¡Escúchame! ¿Qué? ¡Escucha! ¿A ti te gustan las leyendas? ¡No! ¡A mí tampoco! ¡Pero te voy a contar una! ¡Ajá! ¡Había una vez un chico de negro que se comía a todo lo que veía a su alrededor! ¡Para volverse aún más carnívoro y comerse el mundo entero! ¡Tal leyendas no existen! ¡Te las estás inventando tú! ¡No me vas a dar miedo! ¡Dilo mañana! ¡A qué hora! ¡A las 3 de lo mañana! ¡Siempre aparece, morita! ¡A qué hora! ¡Yo sé por qué te lo digo! ¡A las 3 de la mañana! ¡A qué hora! ¡Sí, morita! ¡Esa! ¡A una estrella muy nueva, morita! ¡A las 3 de la mañana, morita! ¡A las 3 de la mañana, morita! ¡Después de la 3! ¡Pásale a una botella! ¡Ya! ¡Cállate! ¡No quiero escucharte cantar! ¡No me gusta! ¡Ay! ¡Que te gusta, morita! ¡Yo ya lo sabía! No, no me gusta, detesto tu voz. Sí, es igual de tonta que la de tu papá Samiland. Salo, cantan tonterías. Tonterías que no tienen nada que ver. Porque eres un hombre machista, opresor. Ya, deja de fingir llorar, te estoy viendo. Ay, no me sale bien llorar, ¿ves? Me capturas en ella. Oye, escúchame. Ah, no, esa cosa rara aparece siempre a las 3 de lo mañana a asustar a los niños de nuestra hija. Yo no creo en esas cosas, eso es mentira. Entonces, ¿por qué tu mamá creyó en mi bebé? Es porque tú también puedes creer en algo que no existe. Es verdad, es verdad. Pero mi papá sí existe. Yo no puedo contar esa lógica, porque es verdad. O sea, mi mamá siempre le crea algo que sabe que siempre va a fallarle. Es verdad, él le prometió la felicidad y ella no lo aceptó. No, él le prometió ser más responsable, hacer las cosas bien. ¡Poner mi arco! ¡Poner mi arco de explosiones! Poner mis paletas. Pero, ya ves. Es verdad, yo opino lo mismo. Me propongo responsable y siempre está la hora de tomar el almuerzo. Nunca está. ¿Sí? Nunca. Nunca hace las cosas bien. Nunca. Es verdad, él siempre lo hace mal. Es masoquista. Le gusta irse por lo incorrecto. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. ¡Mírame! ¡Nervioso! ¡Levanta la cabeza! Morita. Morita. Ahí está. Estoy en el cielo, Morita. No acabas de darte cuenta que hice, ¿verdad? Estoy con Dios. ¿Te diste cuenta que hice? ¡Me las he escupido todas! ¡Me metiste en el escupo por la frase nasal! Me voy yendo lentamente al cielo. Eso te pasó porque creí que iba a ser otra cosa más. Oye, una pregunta. No sé que me ibas a dar un beso. No, qué asco. ¿Qué vas a llevar en la pijamada? Voy a llevar muchas historias para contarte y la pases muy mal. Yo no quiero historias. Te hablo de qué vas a llevar. Si vas a llevar algún juguete o si vas a llevar algo de comer o algo así para pasar bien la pijamada. Mira, mira, mira. Escúchame. Escucha eso. Escucha. Eso me ha valido. Yo soy Timmy y ser Timmy es tener comida. Vamos. ¿Dónde vivías? Allá, a la derecha. Estaba aquí. Ah, ok. Vamos, Morita. ¿Qué? Ah, no, era ya. Mírate. Eres bien tonto, ¿verdad? Eres bien tonto, ¿verdad? Eres bien tonto, ¿verdad? Ya te crees tu mamá. Eres bien tonto, ¿verdad? Mira, tonto. El que todos los días te da Toronto. No sé qué es eso. No empiezas con mi papá todo tonto. Vámonos. Entra. Porque eres un tonto. Púrate. Ay, ya, ya entré, Morita. Buenas tardes. Hola, Sue. Ay, no es hola, Sue. Hola. ¿Y? Hola, buenas tardes. ¿Y dónde está? No sé. Oye. Oye, ¿dónde está? Pero, ¿aquí no vi el guarda, el vigilante de la casa? Sí. Eso es lo que estaba. Tengo miedo, ahora sí. ¿Dónde se fue? Morita, yo también tengo miedo. ¿Qué pasa, chicos? Es que ustedes no sabían, pero antes de estar ahí, aquí afuera, aquí adentro había un hombre súper, súper extraño. ¿Es verdad? Que tenía la ropa toda rota, estará acá atrás. Y cada vez que le damos un golpe decía, ¡No! ¡No! ¡Es verdad! Y nos asustamos y lo dejamos ahí encerrado. Y dijimos, Ah, bueno, entonces cuando vayamos a casa lo enseñamos. Y ya no está. ¡Timmy! ¿De dónde va a aparecer la pirajada? Tengo miedo. Vamos a la casa, Morita, que se va a hacer de noche, por favor. Ah, pero es que tengo miedo. ¿Dónde está? Ven, 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 ven. Ven, 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 Morita, ven. El miedo, el miedo nos gobierna. No, ¿qué? El miedo nos gobierna. Ve la puerta, cierra, tira todo la puerta. ¡Cierra la puerta! ¿Qué hacía el culo? Cayó la noche, cayó la noche. Cierra la puerta. Cierra todo. ¡Ay, no! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Ay, no es de noche! Pero, Timmy, no puede pasar algo. Timmy, debe estar cerca. Ven, ven, ven. Mira, te tengo miedo de la leyenda que te conté. ¿Qué? Sí. Son las 1 de la mañana. A las 3 siempre aparece. Pues, yo creo. Deja de mentir, esa no es la hora todavía. Ah, bueno, son las 11. Son las 12. 2.59. ¡Oh, no! ¿Cómo sabías eso, Morita? Porque esos son cosas que no nos cuentan en los libros de historia. ¡Wow! ¡Esos son cosas que no nos cuentan en los libros de historia! ¡Ya, ven! Ven, ven. Escúchame, ven. Vamos, vamos. Es que mi mamá todavía no nos llega. Ven. Ven, mira. Hay que aprovechar que no está para... Hoy día en la piñamada vamos a hablar... ...de... ...del chico que me gusta. Del monstruo. ¡No! Morita, por... ¡No quiero al monstruo! Morita, del monstruo, del astro y del lobo. ¡Yo no! ¡Cállate! Deja de mentir. ¡No! Yo quiero hablar del chico que me gusta. Sí, no. ¡Qué asco, Morita! A ver, ¿qué chico te gusta? Un chico que es muy guapo. ¡Ah! ¿El del nuevo colegio que están hablando? Y tiene dos ojos. ¡Uno! Pues a mí también me gusta una chica, ¿sabes? Y es rubio. Y es mejor que tú. Más linda. Tiene ojos... Ah, pues la mía también es rubia. Ojos celestis. Ella lo tiene el verde. Sí, es muy guapo. Pues la mía es lo guapa que tú. ¡Nalguien le importa lo tuyo! Pues tú me estás poniendo celoso. Yo te... Yo no te estoy poniendo nada. Cállate. Vamos a dormir. Morita. ¿Qué? Morita. ¿Qué? Estoy escuchando cosas raras. Yo no estoy escuchando nada. Mentiroso. Ah, bueno. Entonces sigamos durmiendo. Y... 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 No, que no lo sé yo, morita. Claro que sí. Estamos diciendo ahorita que me habías hecho bulla. Deja de esa bulla. Duérmete. Ay, ya pe... Timmy. ¿Qué pasó? Morita. Te deja de hacer esa bulla, Timmy. ¡Ya de una vez! Yo también lo escuché. Deja de hacer esa bulla, Timmy. ¡Yo también lo escuché! Vale. Ok. Sigue durmiendo. No, 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 no. Fui, 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 fui. No fui. Fuiste tú. Cállate. Deja de mentir. ¡Dúérmete! ¿Estás parado? ¿A que estoy parado? Sí. Ahorita tengo ganas de ser, Timmy. No quiero. Ah, bueno. Me quedo aquí contigo. Voy a hacerme aquí en la cama. Timmy. Timmy. Otra vez la bulla. Timmy. ¿Eh? Dime si eres tú uno. Dime ahorita mismo si eres tú uno. O si no te vas de acá. Morita, no me quiero. Espérate. Ay, se puede meterte abajo en la cama. Que no fui yo. Esa vez no fui yo, te lo prometo. Timmy. Timmy, Timmy. Si no fuiste tú. Morita. Miras a las 3 de la mañana. Timmy. Timmy. ¡Timí, espérate! ¡No! Cuidado. No, espérate. Voy a vigilar. Voy a... Timmy. No. Hay un perro que no sé de dónde viene. Timmy. Ten cuidado que te vayan a atrapar. Cuidado, Timmy. Que te vayan a atrapar, por favor. ¡Mirita! ¡Mirita! ¿Qué pasó? ¡Timmy! 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 ¿Timmy? ¿Hola? ¿Timmy? 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 ¿Están aquí? ¿Timmy? 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 Ay, no. ¿Timmy? ¿Dónde están? ¿Timmy? Por favor. ¿Timmy? ¿Timmy? ¿Estoy viendo un monstruo en el árbol? ¡Timmy! ¿No? ¿No? ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde están? 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 ¿Dónde están?